Muy bien muchachos, buenos días de nuevo. Por favor me confirman si me pueden ver, si me pueden escuchar sin ningún inconveniente. Muy bien, todo bien, excelente, muchas gracias. Empecemos entonces muchachos con la clase número 2 de anatomía y fisiología vegetal. Lo que vamos a ver el día de hoy se titula las plantas como seres vivos, proceso de evolución de las plantas y su clase. El objetivo de la clase es que podamos abordar un poco sobre los procesos de la evolución. Imagínense ustedes, vamos a tratar de resumir lo que ha sucedido en millones de años en breves 45 minutos. Vamos a tratar de ser lo más directos y elocuentes para que podamos entender esto. ¿Cómo ha sido también su clasificación o el paso del tiempo para poder comprenderlo? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez qué son las plantas muchachos? Pues nos han enseñado en el colegio, en la escuela, que las plantas también son seres vivos, ¿verdad? Y como seres vivos tienen también pues un ciclo de vida, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y pues exactamente las plantas son seres vivos porque reúnen o manifiestan características muy similares a nosotros los seres humanos. Excepto que por supuesto tienen algunas diferencias totalmente abismales, el hecho de que no pueden caminar, el hecho de que no tienen una nariz pero aún así respiran, el hecho de que no tienen poros como nosotros pero sudan o transpiran. Entonces hay algunas características comunes de procesos más fisiológicamente hablando o anatómicamente hablando son diferentes. ¿Qué es un ser vivo? Empecemos por eso. Un ser vivo es un conjunto de átomos y moléculas que forman una estructura material muy organizada en la que intervienen sistemas de comunicación molecular. ¿Qué se relacionan con el ambiente? Con un intercambio de materia y energía. En este momento en el salón en el que nos encontramos sabemos tres personas y pues acá aunque nosotros no estemos conscientes de ello, estamos interactuando con el ambiente, percibimos un calor o percibimos un frío dependiendo de las características y la homeostasis que hablamos de ese concepto la semana anterior. La homeostasis que estemos teniendo nosotros en este momento probablemente nosotros acá nos sentimos acalorados pero si alguno de nosotros viniese enfermo tal vez con una infección respiratoria o algo así tendría una sensación de frío pero el ambiente sigue siendo el mismo. ¿Verdad? Entonces a lo que me refiero es que un ser vivo es tan complejo que su relación con el medio ambiente va a ser muy particular. Así como a mí me puede encantar este ambiente probablemente otra persona esté teviada por sentir este enclaustramiento o el eco o el calor o la falta de oxígeno, etc. Hay muchas consecuencias. ¿Pero qué es un ser vivo? Es una manifestación que permite interactuar con el medio ambiente y que responde a una serie de estímulos. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las funciones que desarrolla un ser vivo? Número uno, la nutrición. Se alimentan para conseguir energía. Por ejemplo, ¿por qué tenemos tres tiempos de comida al día? ¿Por qué no solo uno? ¿Por qué piensan ustedes que no solo uno? Porque el cuerpo lo pide. ¿Y qué es lo que el cuerpo pide? En otras palabras, no comida, ¿verdad? ¿Qué es lo que el cuerpo pide? Que lo abastezcan de energía. De energía, ¿verdad? Eso es lo que pide el cuerpo. Está pidiendo no una manzana. No le está pidiendo una pizza. No le está pidiendo una hamburguesa. ¿Qué le está pidiendo el cuerpo en esencia? Energía. Entonces, esa sensación, proteínas, granos básicos, frutales, hortalizas, etc. Esa sensación de nutrición es una respuesta que el organismo, con el paso del tiempo, ha manifestado para que el ser humano o el animal no fallezca. Yo podría comer fácilmente un tiempo al día, pero probablemente mis funciones vitales no estarían rindiendo al máximo porque tal vez me sentiría débil, deshidratado, sin ánimo. ¿Por qué? Porque estoy falto o carente de energía. Entonces, en el caso de los animales, funciona exactamente igual. Probablemente ustedes crean que los animales también deban tres veces al día. Somos nosotros los seres humanos. Pero la verdad es que el régimen alimentario de un animal va a depender mucho del tipo de explotación que el ser humano le dé. Porque si es un animal de engorde, como lo puede ser una vaca o un toro o un cerdo, pues ¿qué estamos pretendiendo? Que coma bastante, ¿no? Para que engorde lo más posible en el menor tiempo. Porque mis objetivos son comerciales. Yo quiero que engorde rápido para poder venderlo. Pero si ese no fuera el caso, si yo no estoy buscando la comercialización, un animal podría comer menos y también satisfacer sus necesidades. Entonces, vuelvo a repetir. La función de un ser vivo en primera instancia es la nutrición. Pero esa nutrición va a variar dependiendo del objetivo que tengamos con ese animal. Bueno, también nosotros los seres vivos nos relacionamos ante las informaciones que reciben del entorno. Si yo sé que va a haber frío hoy, pues me llevo mi suéter. Si yo sé que va a haber calor, mejor no llevo chumpa ni calor. Pero un animal no es tan así, ¿verdad? ¿Cómo hacemos entonces para poder lograr que un animal se sienta cómodo en el ambiente en el que vive? Entonces, tenemos que conocer, volvemos al origen de la clase anterior, tenemos que conocer en este caso de las plantas, qué tipo de planta es, qué tipo, si es una planta que se da mejor en sombra o si es una planta que se da mejor bajo la luz directa, etc. Entonces, ese es otro tipo de función. La reproducción, todos los seres vivos originan, mediante procedimientos diferentes, nuevos seres parecidos a ellos. De tal manera que los seres vivos actúan y funcionan por sí mismos sin perder su nivel estructural hasta su muerte. Si yo tengo un árbol de pino, ¿ese árbol qué me va a dar? Pues otros árboles de pino. Si yo tengo un abeto, ese árbol me va a dar otro abeto. Si yo tengo un ciprés, ese árbol me va a seguir dando cipreses. Entonces, hay tres funciones vitales de un ser vivo, muchachos. La nutrición, la relación con el ambiente y la reproducción. Son las tres características vitales de un ser vivo. En efecto, las plantas son seres vivos porque desempeñan las funciones básicas de la vida. Esto que acabamos de mencionar, estas tres que mencionamos, también las reproducen las plantas. Los seres vivos se dividen en tres grandes reinos. ¿Se acuerdan ustedes del colegio? ¿Cuáles eran los tres grandes reinos? Bueno, de hecho eran cinco, ¿verdad? Pero los seres vivos se dividen en tres grandes reinos. ¿Cuáles serán? Y los hongos. Muy bien, muy bien. Reino animal, reino vegetal y reino de los hongos. En el caso de la clase anterior, pero estamos hablando de animales, ¿a qué reino pertenecen? Al reino animal. En esta clase que estamos viendo plantas, vamos a ver todo lo que respecta al reino vegetal. ¿Cómo están conformados los seres vivos? ¿Ustedes, nosotros, las plantas, los animales, los mamíferos, cómo están conformados? Están formados en un 95% por cuatro elementos primordiales. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Repito, cuatro elementos básicos. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos cuatro elementos conforman lo que se denominan biomoléculas. Significa que sin estos elementos no podría manifestarse la vida en este planeta. Nosotros, en nuestro interior, tenemos estos elementos y por eso estamos vivos. Las biomoléculas son el fundamento, entonces, de la vida y cumplen funciones imprescindibles para los organismos vivos. Vamos a ver, dice aquí Julia Chamán. ¿Aún se le puede llamar reino fungi? Pues sí, definitivamente, Julia. Perfecto. El reino fungi viene a todo lo que concierne a los hongos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué son las biomoléculas? Aquí pueden ustedes observar una tabla donde están los diferentes elementos que acabo de mencionar y otros más. Está, por ejemplo, el carbón, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Estos son los elementos que dan lugar a la formación de biomoléculas. Y aquí podemos más o menos comparar cuál es su concentración comparando plantas con animales. Por ejemplo, el carbón se encuentra en un 12% en plantas, mientras que en animales está en un 19%. El hidrógeno, tanto en plantas como en animales, 10%. El nitrógeno en las plantas está en un 1%, pero en los animales 4%. El oxígeno, las plantas están muy enriquecidas con oxígeno. De hecho, el oxígeno es un producto, es un producto basura, así lo voy a llamar. Es un producto basura de las plantas. Las plantas lo producen, pero para ellas es basura. Entonces lo eliminan de su organismo, porque almacenar mucho oxígeno para una planta podría morir por inanición. Y paradójico, ¿no? Porque nosotros los seres humanos necesitamos oxígeno para poder vivir. Entonces, como lo puse también en ejemplo la clase anterior, tenemos una interdependencia, tanto plantas como los seres vivos. Lo que para unos es basura, las plantas el oxígeno, para nosotros es el recurso vital. ¿Para qué? Para respirar, ¿verdad? El fósforo, en ambos tipos de vida, plantas y animales están en una proporción menor del 1%, igualmente el azúcar. Y pues cada uno de estos elementos interviene en alguna función biológica muy puntual. Aquí pueden ustedes leerlo después, se encuentran en carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, etc. Entonces, estos elementos, muchachos, si nosotros abreviamos cada uno de estos elementos con sus iniciales mayúsculas, vamos a obtener un acrónimo. El acrónimo SNOPs, ¿sí? Aquí lo pueden leer ustedes. ¿Qué significa carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre? Esta seguramente va a ser una pregunta de examen. ¿Cuál es el acrónimo de las biomoléculas? Y ahí le puede venir a usted estas letras mezcladas de diferente forma y ustedes ahí sabrán cuál es el más acertado. Recordemos entonces, muchachos, cuáles son los primeros organismos vivos. ¿Tienen ustedes idea cuáles fueron los primeros organismos vivos en este planeta? Las plantas, sí, las plantas. ¿Pero cuáles plantas? Ahí sí está más complicado. Eso vamos a ver, muy bien. Definitivamente el compañero Luis, ¿verdad? Luis, Luis tiene toda la razón. Los primeros organismos vivos fueron las plantas, pero en su manifestación más, más primitiva. Desde el punto de vista evolutivo, los prokaryotas son el grupo de organismos más antiguos sobre la Tierra. Además, a pesar de su relativa simplicidad, los prokaryotas contemporáneos son los organismos más abundantes del mundo, inclusive hoy en día. Entonces, respuesta a esa pregunta, ¿cuáles son los primeros organismos vivos? Los prokaryotas. ¿Qué son los prokaryotas? Son organismos unicelulares, es decir, solo tienen una célula, que pertenecen a los dominios bacteria y arcaia. Bacteria y arcaia, son las dos divisiones de los prokaryotas. Las células prokaryotas son mucho más pequeñas que las eucaryotas, y esa diferenciación probablemente ustedes la habrán visto en el colegio, tal vez no. Los prokaryotes se caracterizan porque no tienen un núcleo, mientras que los eucaryotes se caracterizan porque tienen un núcleo verdadero y tienen también organellos. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del semestre. ¿De dónde vienen las plantas? Esa es otra pregunta. Vamos a ir con la lógica, ¿verdad, muchachos? Recapitulemos un poquito lo que hemos venido hablando hasta el momento. Primero, ¿de qué estamos constituidos todos los organismos vivos? De células, ¿verdad? De células. ¿Y cuáles son las moléculas o los elementos que nos permiten vivir? Menciónenme cuatro. Perfecto, ahí está. ¿Esos elementos están tanto en las plantas como en los animales? Sí, perfecto. ¿Cuáles son entonces los primeros organismos vivos del planeta? Los prokaryotas. Muy bien, así es. Entonces, si los prokaryotas fueron los primeros organismos vivos, la pregunta siguiente es, entonces, ¿de dónde vienen las plantas? Tuvo que haber existido un punto de inicio. El origen de las plantas se remonta a aproximadamente 500 millones de años. Comenzó con la simbiosis de bacterias que dieron origen a los cloroplastos y mitocondrias contenidas en una célula granita. Dicho de otra manera, los cloroplastos son pequeños organelos que tienen las células que son capaces de producir la fotosíntesis. Y sin cloroplastos no hubiese existido la posibilidad de que las células pudieran producir su propia energía. ¿Y los cloroplastos dónde se encuentran? Están ubicados dentro de lo que se denomina mitocondrias. Este organismo, que ya comenzaba a tener mitocondrias y que a la vez tenía cloroplastos, originó la primera manifestación de las plantas que se denominan las algas. Las algas marinas, puntualmente. Las algas, ¿sí? ¿Y las algas dónde viven, muchachos? En el agua, exactamente. Las algas viven en el agua. Entonces, aquí, como ustedes pueden observar en la imagen, en el lado superior derecho, encontramos algas que están inmersas en el agua y que algo así pudo haber sido la primera manifestación de plantas en este planeta. Luego, éstas llegaron hasta las orillas del mar y a partir de este acercamiento que tuvieron a la orilla del mar, comenzaron a aparecer sobre la superficie terrestre. ¿Sí? Por supuesto, las primeras plantas que existieron en el planeta no eran grandes árboles como lo que ustedes están observando aquí afuera, sino que eran pequeñas especies vegetales. ¿Han ustedes observado los musgos que se forman en los bosques húmedos, que están casi pegadas a las piedras? Esas fueron las primeras manifestaciones de plantas sobre la superficie terrestre. ¿Sí? Se podría decir que son las plantas más antiguas que habitaron la corteza terrestre. Estoy hablando de la corteza terrestre, porque las primeras plantas que surgieron en el agua, ¿cómo se llaman? Algas. Muy bien, así es. Por supuesto, las plantas terrestres fueron menos evolucionadas, como las griofitas, los musgos de escasos centímetros de altura, hasta evolucionar a plantas vasculares como las que estamos viendo ahí afuera, como los helechos, las gimnospermas y finalmente las angiospermas. Aquí comienzan a surgir varios nombres, ¿verdad, muchachos? Términos que probablemente ustedes no conocen, pero en el transcurso del semestre las vamos a ir abordando. Lo que me interesa a mí es que ustedes sepan que las algas fueron las primeras especies y que de éstas surgen las plantas que hoy conocemos aquí sobre la corteza. Capacidad autótrofos tienen la capacidad de sintetizar sustancias esenciales para sus metabolismo a partir de sustancias inorgánicas. Por lo tanto, decimos que todas las plantas son autótrofos, solo las plantas. Nosotros los seres humanos, los animales en general, no somos autótrofos. ¿Por qué? Porque no producimos nuestro propio alimento. Tenemos que ir a un árbol para extraer un fruto y comérnoslo. Tenemos que matar a un animal para comérnoslo. Si de lo contrario nos morimos, no somos autótrofos, pero las plantas sí lo son. Ellas no necesitan de otros organismos para poder alimentarse. Solamente utilizan la luz del sol, utilizan los gases que están en la atmósfera, utilizan el agua que viene de la lluvia o del suelo y con eso generan reacciones químicas. ¿Para qué? Para producir su energía. Fácil. Dicho de otra manera, tienen una mayor capacidad de vivir que nosotros. Por eso se dice en algunas ocasiones qué pasaría si el ser humano desapareciera del planeta. Las plantas seguirían por miles de millones de años más sobreviviendo sin nosotros. Pero nosotros sin ellas, no. Nos morimos prácticamente. Entonces, se denomina compuesto químico inorgánico a aquellos compuestos que están formados por distintos elementos, pero en los que su componente principal no siempre es el carbón, siendo el agua el más abundante. Veamos aquí cuál es la relación de los reinos vegetal y animal. Las plantas constituyen como el primer eslabón de la cadena alimentaria por el hecho de generar materia orgánica a partir de la materia inorgánica. Aquí pueden ustedes observar algunas nomenclaturas químicas de algunos elementos que necesitan las plantas para poder sobrevivir o que están relacionados con las plantas. El primero, C6H2CO6, es la molécula de la glucosa, sí, es la molécula de la glucosa que la planta necesitará para poder generar energía. Sin glucosa, la planta no puede vivir. CO2, que es dióxido de carbón. O2, que es oxígeno. Y H2O, que yo creo que ya todos la conocemos, que es el agua, ¿verdad? No hay ningún ser vivo que está capacitado para vivir en un planeta donde no existan las plantas. Repito, nosotros no podemos vivir sin plantas, pero las plantas sí pueden vivir sin nosotros. De hecho, el hombre aparece muchísimos millones de años después en este planeta que las plantas. Significa que las plantas fueron los primeros organismos que habitaron acá y todo era un silencio total. Ni siquiera habían animales, ¿no? Solo las plantas y el planeta. Imagínense ustedes ese planeta diferente, ¿no? A lo que conocemos. Aquí podemos observar, en esta lámina, podemos observar una cronología de más o menos cómo fue la aparición de las plantas con organismos unicelulares que dieron lugar a las algas marinas. Luego, estas se trasladan a la superficie terrestre por medio de helechos o musgos de muy baja altura. Luego, estas van evolucionando a plantas vasculares. Cuando decimos plantas vasculares, son aquellas plantas que tienen la capacidad de generar chilema y floema, que lo vimos la semana anterior, que son los tejidos que le permiten a la planta poder transportar sustancias en su interior. Pero, veamos, solo entendamos un poco el contexto. Una planta marina, es decir, una planta que está en el mar, ¿necesita transportar el agua dentro de él? No, porque está rodeada de agua. Está inmersa en el medio acuático. Por lo tanto, las algas no tienen un sistema vascular. Pero una planta que está sobre la tierra, ¿necesita un medio de transporte para hacer circular el agua? Sí. Y ese es, entonces, el tejido vascular, conformado por chilema y floema. Entonces, aquí vemos la primera gran diferencia entre una planta marina y una planta terrestre, que han desarrollado diferentes sistemas de transporte. Y, finalmente, pues, vemos aquí que de las gimnospermas pasamos a las antiospermas, a toda la gran variedad de plantas que conocemos hoy en día. ¿Cómo se clasifican las plantas? Bueno, botánica, dijimos la semana anterior, es una de las ciencias que estudia la clasificación de los grandes grupos de plantas. Y la botánica se exilia de la taxonomía vegetal. ¿Qué es la taxonomía vegetal? Es la ciencia que estudia la identificación, la nomenclatura y la clasificación de las plantas. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, viene un experto en botánica, un botánico, ¿verdad? Y ese botánico tiene que estudiar las características de una planta. Por lo regular, extrae una muestra de la planta y la lleva a un laboratorio. En ese laboratorio tiene un manual, un manual que es gigantesco, ¿no? Y comienza a estudiar las características de esa planta para poder determinar a qué grupo, a qué especie y a qué género pertenece. Primero mira, por ejemplo, el tipo de margen que tiene la hoja, el color de la hoja, el tipo de enervación, es decir, las venas. Mira si está bien en pares o impares. Y con ese manual, entonces el botánico tiene la capacidad de poder determinar a qué grupo pertenece. A eso se le llama taxonomía vegetal. Mediante la comparación con ejemplares de herbáreos debidamente identificados, mediante el uso de claves dicotómicas y bibliografía especializada. Cuando estamos hablando de ejemplares, es cuando tenemos una colección de plantas y tratamos de comparar cuál es la que se parece más y si acertamos a una, ahí la encontramos. De lo contrario, utilizamos una clave o un manual. ¿Qué es lo que se llama? Dice aquí Julio Pérez, evolucionaron porque aprendieron a adaptarse. Sí, exactamente Julio. Desarrollaron algunos sistemas que les dieron la capacidad de poder evolucionar. Edgar Lemus, hasta más vivirían las plantas en el ser humano, definitivamente, porque somos los principales depredadores de este planeta. Randy, ¿Por qué dicen que el planeta es plano? Bueno, ese es tema de otra clase, Randy, pero voy a tratar de responderlo lo más breve. Esa fue una creencia que se tuvo muy fuertemente arraigada en la sociedad hace mucho tiempo porque no podían observar en dónde finalizaba, por ejemplo, la curvatura del planeta cuando un barco estaba navegando. Entonces, la gente que no había tenido la oportunidad de ir más allá de sus fronteras, cuando miraba a los barcos alejarse, solo pensaban que era tan plano que cuando el barco se alejaba lo perdían de vista y era plano. Esa es una de las razones o de las hipótesis que en su momento se planteó. Pero ese es tema de otro curso, ¿no? Tal vez de ciencias naturales. Bueno, continuemos pues. Clasificación de las plantas. Aquí en esta lámina, por favor, quiero que observen los grandes grupos de plantas. En primer lugar, tenemos las plantas sin semillas, ¿sí? Las plantas sin semillas se pueden agrupar como helechos y musgos. Ustedes pueden observar o si han sido observadores y miran en el lecho, van a notar que tiene unos puntitos en las hojas. Esos puntitos no son semillas. Esos puntitos se llaman esporas, ¿sí? De tal manera que estas primeras manifestaciones de plantas o vegetales se podían propagar por medio de esporas, no semillas. Luego, surge otro grupo de plantas, las plantas con semillas, que se dividen en dos. Las plantas con semillas se dividen en y no supermas. Aquí podemos indicar, por ejemplo, todo el conjunto de pinos, pinabetes, abetos, que se considera son falsas semillas, no semillas verdaderas. y por el otro lado tenemos a las angiospermas con semilla verdadera que se dividen en monocotiledonias y dicotiledonias, como por ejemplo, el maíz o la caña de azúcar. ¿Sí? Repito, de nuevo la lámina, las plantas se dividen. En primer lugar, plantas sin semillas son las más antiguas, ahí podemos encontrar los helechos y los musgos. En lugar de tener semillas, tenían esporas y por medio de estas se propagaban. Luego tenemos plantas con semillas, con semillas verdaderas, se denominan gimnospermas o angiospermas. Gimnospermas, todos los pinos, ¿cómo se le llama a esta estructura que podemos observar aquí abajo? ¿Cómo le conocen ustedes en el campo? ¿A la figura que está abajo? ¿A la izquierda? Sí, sí, ¿pero cómo se le llama a esa estructura? ¿Ustedes le ponen algún nombre? ¿No? Piñita, así le decimos nosotros, ¿no? Las piñitas. El nombre correcto de esa piñita se llama estróbilo. ¿Sí? Es un estróbilo. Estróbilo. Lo voy a escribir aquí, lo voy a escribir en el chat, estróbilo. Bueno, nosotros aquí en Guatemala le llamamos piñitas, ¿verdad? Yo también, yo también le llamo piñitas, y son bonitas. Y por el otro lado tenemos las angiospermas dividido en monocotiledonias y dicotiledonias. Mono significa que es un solo cotiledón, dicotiledonia significa que tiene dos cotiledones. Podemos poner como ejemplo la caña y azúcar, el frijol o el maíz inclusivo. aquí podemos ver las diferencias, diferencias, perdón, las diferencias en apariencia de dos bosques, uno angiosperma y el otro gimnosperma. Vean ustedes el gimnosperma, si es un bosque, por ejemplo, de pinos, su color es muy fuerte, muy oscuro, mientras que en el angiosperma el color tiende a ser un poco más fresco, más claro. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué razón? ¿Creen ustedes, ya habiendo entendido lo que explicamos hoy, por qué podrían cambiar de color? Díganme ustedes también de YouTube, muchachos, ¿por qué podría cambiar de color un bosque gimnosperma y un bosque angiosperma? Dice José Pineda, Ingen, ¿nos podría recomendar algún libro donde podamos apoyar en sus clases? Por supuesto, yo voy a brindarles un material en el en el chat, perdón, en el link que les dije que les voy a compartir, ahí van a encontrar las diapositivas y un libro de texto que no es el del curso, pero que muy bien puede ayudar a fortalecer lo que estamos diciendo. Virgilio dice por el clima, Darwin dice por la floración, otro dice por la temporada. Julio, ¿la planta que da más oxígeno es el plántum? Sí, el plántum también es una planta que da oxígeno. Muy bien, una de las diferencias muchachos o las razones por las que un bosque es más colorido que el otro es por su capacidad fotosíntesis. ¿Sí? Probablemente en el momento ustedes todavía no saben qué es fotosíntesis, pero lo estoy enganchando con la clase que vamos a tener más adelante. Voy a explicar qué es la fotosíntesis y cuál es la importancia de estas en plantas. Pero, repito, una de las, una, no estoy diciendo que la única, una de las diferencias en la coloración es por la actividad fotosintética que tiene cada uno de los bosques. El grupo de los angiospermas, comúnmente llamadas plantas con flores o plantas florales, son las plantas con semilla cuyas flores tienen verticilos o espirales ordenados de sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Las, por ejemplo, todas las plantas con flores vamos a llamarlas angiospermas y no necesariamente las plantas ornamentales. También hay cultivos comerciales, el trigo, el maíz, el arroz, el azúcar, el café, los naranjos, los manzanos, los plátanos, los aguacates, todos estos árboles o plantas producen flores y por el hecho de producir flores están dentro del grupo de las angiospermas. Monocotiledonias, la mayoría son hierbas, tallos sin ramificaciones, hojas sin pesíolo y envuelven al tallo. ¿Qué es el cotiledón? Pues es la hoja primera que, ya sea sola o junto a otra, se forma en el embrión de una planta fanerógama modificada especialmente y que en algunos casos acumula sustancias de reserva. Es decir, el cotiledón es la primera estructura que le permite a la planta producir energía. Sin cotiledón, la planta no puede vivir, pero dependiendo de la especie, va a ser monocotiledonia o dicotiledonia. Las dicotiledonias, pues, abarcan muchas hierbas, predominando los árboles también y los arbustos. El tallo suele ser ramificado, sus hojas suelen tener pesiólo y sus nervios se ramifican. ¿Qué son los nervios, muchachos? Pues son esas como venas que ustedes observan en las hojas. Eso se llama nervadura. Aquí tenemos algunos ejemplos de monocotiledonias. Incluye, por ejemplo, las gramíneas o el monte, el pasto, los juncos, las orquídeas, las plataneras, la pita, la enea, la yuca, las azucenas, los lilios, las bromelias, esos son monocotiledones. Tenemos otras, las dicotiledones, los rosales, por ejemplo, los robles, los encinos, la menta, las habas, las magnolias, las crucíferas, los almendros o margaritas. Aquí hay muchas más, ¿verdad? Solo estamos poniendo algunos ejemplos. El grupo de las gimnospermas son plantas vasculares particulares y espermatofitas productoras de semillas. Adentro de los estróbilos están contenidas las semillas. Ustedes han visto cuando hacen una piñita y la comienzan a despulgar, pues despide las semillas. Este término se aplica debido a que las semillas de estas plantas no se forman en un ovario, sino que están desnudas. Su flor tiene la semilla expuesta. A ver, comparemos la flor de un rosal y comparemos un estróbilo. Son totalmente diferentes. Adentro de una flor natural o perfecta deberíamos encontrar también la producción de semillas o de los frutos, ¿verdad? Que después van a ser frutos. Pero en el caso de los estróbilos las semillas están expuestas, están desnudas. Así se le dice. Pues bien, justo a tiempo muchachos, cinco minutos antes de terminar la clase. Aquí están las preguntas del final. Si tienen alguna duda, por favor, un minuto más para atenderlos aquí por medio del chat. La reunión de Meet no tenemos acceso. José, no tienen acceso al Google Meet porque este curso se programó para que sea emitido nada más por YouTube. De tal manera que no tenemos interacción directa, solo indirecta por medio del chat de YouTube. Juan Ramos, los nervios son fibras que están conectados hacia el cerebro. Sí, en el caso del ser humano, Juan, así es, es correcto. Pero en el caso de las plantas estamos hablando de el sistema de nervios que conducen todas las sensaciones a las hojas, los estímulos, ¿verdad? ¿Esas preguntas son tarea? No, José, son únicamente una guía de estudio para usted, para que más o menos sepa qué preguntas pueden venir en el primer examen parcial. José Calde, ¿cuándo nos pasará el link y por qué medio? Se los voy a trasladar el siguiente fin de semana aquí en el chat de la clase, así que estén atentos, por favor. Pedro, muy bonita clase, muchas gracias. Juan Ramos, ¿dónde están las diapositivas? En la próxima semana en el transcurso de la clase voy a compartir el link para que ustedes puedan acceder y descargar todo lo que necesitan. Vicente, ¿no utilizan plataforma Canvas? No, Vicente, aquí no se utiliza Canvas porque me imagino que lo está preguntando por las diapositivas. En este caso ya está preestablecida el formato de la presentación por parte de la universidad. Ventura Chiquín, ¿puede compartir? Sí, el próximo fin de semana se los voy a compartir acá en el chat. Erson, si el musgo no produce semilla, ¿cómo se reproduce el musgo? Lo acabo de mencionar, Erson, se hace por medio de esporas. Fernando, ¿cuándo serán los parciales? En la página web de la Universidad Rural, creo que está publicado ya el calendario, yo les sugeriría que visiten la página web de la URURAL y ahí ustedes busquen el calendario. Josué, ¿hay grupo de WhatsApp? De mi lado creo que no, Josué, del lado de ustedes creo que si se conformó uno, sería que hablen con el administrador. Ana de Los Ángeles, ¿hay algún grupo de este curso donde nos dé información? No, Ana, el medio de comunicación oficial para mí es el correo del curso fe489 arroba urural punto edu punto gt lo estoy escribiendo aquí en el chat. Guillermo, muy buena clase, excelente, un poco más despacio de nuevo, Guillermo, está bien, tengo mucho que cubrir en muy poco tiempo, Guillermo, yo también le voy a suplicar que también usted un poco más rápido, por favor. Yo voy más despacio pero también usted un poco más rápido. Reina, ¿los manglares qué función y qué nombre se les da? Los manglares tienen una función muy importante en el ecosistema, Reina, porque aportan mucho oxígeno a la vida marina o a las especies marinas que necesitan de este para poder vivir. Lamentablemente los manglares se han ido poco a poco destruyendo por actividades del hombre, ¿verdad? Muy bien, señores, me despido de ustedes, nos vemos en la próxima clase, feliz 15 de mayo. Gracias. Gracias.